Bueno, ya sabemos lo que es la energía térmica, ¿no? ¿Qué era la energía térmica? La energía que tiene un cuerpo por el movimiento que tienen las partículas que lo forman, ¿vale? Eso es la energía térmica. Bueno, pues el calor es la transferencia, así que pasa de energía térmica entre dos cuerpos. ¿Qué pasa cuando tú pones un bol de agua al fuego? Que las partículas de fuego tienen tanta energía que lo que hacen es empezar a golpear, la energía se transfiere y golpea a estas partículas de aquí. Estas partículas se mueven y golpean a las demás, ¿vale? Y cuanto más energía le das, más se mueven y más rápido van. Por eso el agua se calienta hasta que llega al punto en el que hierve y las moléculas de agua que aquí están unidas por pequeñas cuerdecitas, se rompen las cuerdas y salen las moléculas de agua al aire, libres, en forma de gas. Entonces, lo que se transfiere cuando se transfiere el calor es energía. Energía en forma de movimiento de los cuerpos, ¿vale? Es como si el fuego le diera patadas al agua. Toma, pon, pon. Cuando baja una, pon, y la tira para arriba más fuerte y empieza a golpear, hasta que empieza a hervir. Otra forma de transferencia de calor. Por ejemplo, hay unas bolsas que llenas de agua caliente. ¡Eh! ¡Hola! Hay bolsas que se llenan de agua caliente. ¿Os suenan o no? La tendrán vuestras abuelas. ¿Vale? Se llenan de agua caliente y luego tú te la pones, yo que sé, en el cuello, por ejemplo. Te acuestas y te la pones en el cuello. El calor, que es el movimiento de estas partículas, se transfiere a tu cuello. El calor siempre se transfiere, es energía. Y se transfiere a tu cuello y si te duele, pues a lo mejor te descanse un poco el cuello o hace que te duele un poquito menos. ¿Vale? Los cuerpos no tienen calor. Lo que dice aquí, los cuerpos no tienen calor. Tienen energía térmica que se transfiere de unos a otros. Cuando tú tocas algo y está caliente, lo que está pasando es que el calor de eso se está transfiriendo a mi dedo. Y eso es lo que yo siento. Unidades de calor. El calor es una energía y como energía tiene unidades de energía. La unidad de calor es el julio. Y un julio son 0,24 calorías. Y una caloría son 4,18 julios. Cuando tú comes y dices que ingieres calorías, lo que ingieres es energía. ¿Vale? Y cuando haces una máquina en el gimnasio y te pone que has gastado tantas calorías, es que has gastado energía. ¿Vale? Has generado calor. Pero no en forma de calor. ¿En forma de qué? De energía cinética si estás corriendo. Todas las máquinas se basan en movimiento. ¿Vale? Y lo que se mide es la energía con la que tú mueves esas máquinas. Y luego se transfieren a calorías. De modo que si tú gastas más calorías que consumes, adelgazas. ¿Vale? Hay jugadores de fútbol que pierden 3 kilos en un partido. Pierden energía y además agua. Equilibrio térmico. Si yo mezclo agua fría y agua caliente, ¿qué pasa? Que te queda agua templada. ¿Vale? El calor que tiene una de más se la transfiere a la otra. Y al final las dos acaban con la misma temperatura. Pues eso se le llama equilibrio térmico. El calor cedido. Por el cuerpo A. En este caso sería el agua caliente. Es igual al calor cedido por el cuerpo B. Que es el agua fría. Cedido no. Calor ganado. De modo que el calor no se pierde. ¿Vale? El calor se reparte entre las dos. Lo que pasa es que tú tienes agua caliente donde las moléculas se están moviendo muy rápido. Y agua fría donde las moléculas se están moviendo muy lentamente. Entonces, cuando las mezclas lo que pasa es que se reparte el movimiento entre las dos. Se hacen parejas y una que va muy rápido le dice a una que va muy lenta. O sea, démosnos la mano. ¿Y qué hacemos cuando nos damos la mano? No vaya tan rápido, ¿no? No vaya tan lenta tú. Y al final van más o menos a la misma velocidad las dos. ¿Vale? Lo que se hace es repartir el movimiento que tiene estas entre todas. Entonces, si este tiene un movimiento, al final habrá menos movimiento. Hay el mismo movimiento pero se reparte entre todas. Y todas alcanzan la misma velocidad. ¿Es lo mismo calor que temperatura? No. La temperatura es la velocidad a la que se mueven las partículas de un cuerpo. Y el calor es la capacidad que tiene un cuerpo de transmitir esa velocidad a la que se mueven las partículas a otra. ¿Vale? Cuando yo digo, hace mucho calor. Lo que estoy diciendo es que, por un lado, la temperatura está muy alta. ¿Vale? Pero es que esa temperatura tan alta se transfiere a más moléculas moviéndolas más rápido. Por eso yo tengo calor. Me darso allí en verano. ¿Qué calor? No. Muy mal. ¿Qué temperatura tan grande hace? ¿Vale? No se puede decir, hace calor. No, hace calor. Hace una temperatura muy alta. ¿Cuándo digo yo, hace calor? Cuando yo estoy bailando a la discoteca y me ha acercado una, me pego y me digo, qué calor hace. ¿Por qué le estoy transmitiendo mi temperatura? ¿Eh? Que tú de qué te ríes. Bueno. ¿No? ¿Qué?